¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién te falta? ¿Qué te sobra? ¿La salida? ¿Dónde está? La cabeza va a explotar en la furia, esta es la última vez, la última vez. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. La media mañana me encontré sin un dedo en mi bolsillo. Gracias.